¡Ahí va! Solo me encuentro hoy, mi voz se apaga sin tu amor Tu recuerdo sigue quieto y el tiempo nunca paró Paso los días perdiendo esta amarga soledad Dándome cuenta que es tarde y que sin ti nada es igual Que vivo rendido a tus pies, que esta soledad no hace bien Que en la noche fría, tu nombre me grita otra vez Que vivo rendido a tus pies, que esta soledad no hace bien Que en la despedida, solo es ganador el que olvidar Y yo te olvidé Solo me encuentro hoy, buscando el modo de escapar A tu recuerdo que abraza y me lleva más y más Hace ese mundo infinito, lleno de vicios y de soledad Que vivo rendido a tus pies, que esta soledad no hace bien Que en la noche fría, tu nombre me grita otra vez Que vivo rendido a tus pies, que esta soledad no hace bien Que en la despedida, solo es ganador el que olvida Yo no te olvidé ¡Arriba! Toque maestro Claudio Torrico con la guitarra Para Chiche Ahora si toque maestro Claudio Torrico con la guitarra Que vivo rendido a tus pies, que esta soledad no hace bien Que en la noche fría, tu nombre me grita otra vez Que vivo rendido a tus pies, que esta soledad no hace bien Que en la despedida, solo es ganador el que olvida Yo no te olvidé Siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga Cuarteteando, mega treckeando ¡Hola! Bueno, 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 bueno ¡Ajá! ¡Me pintó el Pinocho! ¡Eva! Amorizado Amorizado ¡Eva! Me pintó el Pinocho 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 ¿Para qué vas a mentir? Si ya te saqué la ficha Tu vieja te mandó al frente Eso le pasa por chicha ¿Por qué lo negas? Si te digestaron en el Facebook Me dijiste que no salía Y te scratcharon en el... ¡Me pongo! Me pintó el Pinocho Me pintó el Pinocho Me pintó el Pinocho Me pintó el Pinocho Y infumablemente decís Que estoy enfermo de celos Cuando él te manda el Pinocho Te vas al baño Tan el pelo ¡Qué venenada que estás! Resulta que hoy haces horas extras Y te encontrarán tus compañeros Compándote una pincha nueva, mi amor Me pintó el Pinocho Me pintó el Pinocho Me pintó el Pinocho Me pintó el Pinocho Si ya vuelvo me dijiste Me voy a pagar las cuentas Poniste las cinco horas Y según perdiste la moneta Esto me dio raro Y ahora te hace la diosa A vos te pongo al frente Esa carita de mentirosa Me gustó el Pinocho Me pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Me pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Me pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Lo he pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Me negra que estuvo con otro Me pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Me pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Me pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Me pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Me pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Me pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Me pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Me pintó el Pinocho Me negra que estuvo con otro Pinochero 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 Entonces yo estaré, y si te viene algún recuerdo, chica, de lo vivido, de lo vivido, Llega tu llanto sobre mí, y ya verás que sigo ahí, adonde estés, que seas feliz, amada mía. Adonde estés de amor, con quien estés, siempre voy a estar con vos a tu lado, amándote, amada mía. Arriba las palmas, acá está blanca, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, para todos los infieles, para todas las infieles. ¿Quién le dijo que yo te olvide? ¿Qué? ¡Fuerte, vamos! ¡Eh! ¡Palpele! Está sucio. ¡Vamos! ¿Quién le dijo que yo te olvide? ¿Qué? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Dile que ahora tu amor, va a entregarse nomás, a quien le pertenecía. A mí, a esa historia de dos. ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Eso no significa que tengas el derecho de ser dueño de tu vida Para Bruno, de pensar que cuando estás con él no te sientes vacía Que se ha creído que le vendiste, para meterse y cargarse a tu piel Cada noche, cada día, para llegar a ir a hacer Pues menos sabe que entre nosotros somos un poco de despedida Que la bien puerta ha quedado abierta y que te sientes tan guía a lo largo de yo ¿Quién le dijo que yo te olvide? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Para negro goza, anda y dile a ese cobarde, el amor que le vendiste Era solo una mentira, para chimaco, para la valencia ¿Quién le dijo que yo te olvide? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Dile que ahora su amor va a entregarse lo más A quien le pertenecia, a quien le pertenecia Pues no sabes que entre nosotros somos un poco despedida Aquí te lo dijo que la venta ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Anda y me le decobaste, el amor que le bendiste era solo una mentira ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Anda y me le decobaste, el amor que le bendiste era solo una mentira ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? 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 ¿Q La gente que te critica y como quiera dice La gente que te critica y como quiera dice El que vive en este mundo, tiene que estar en el presente El que vive en este mundo, tiene que estar en el presente Que si quiere vivir bien, no vivir para la gente Que si quiere vivir bien, no vivir para la gente Si te compras un auto, si andas a pie, si te vistes bien, si te vistes mal, si estás gordo, flaco Como quiera hablar, como quiera dice La gente que te critica y como quiera dice Porque todos te critican, pero nadie te mantiene Llévate de mi consejo, que es a ti que te conviene Si andas a pie, pero se entiende Lo puedes en auto, si te gusta el sampa, el ferment, si, es malo, si, es malo, es malo Como quiera hablar, como quiera decir Para gente del sindicato de los carboneros 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 Para ustedes, hoy ustedes Para todos ustedes el rey de la percusión ¿Qué hace? Elías, no huele más Yo quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno de amor en la cama Atrevida, mujer atrevida No siento cansancio cuando estoy llamando Y puedes morir pegada en mi cuerpo Y soñando, ¡epa! ¡Sí, sí, sí! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos, muchachos! 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 Atrevida mujer, atrevida No juegues conmigo excitando mi gana yo Yo quisiera tener que enseñarte que soy Un infierno que es en la cama Atrevida mujer, atrevida No siento cansancio cuando estoy amando Y puedes morir pegadita a mi cuerpo Vamos tiburón 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 Los megatraqueros arriba del mundo Y dale, dale, dale Aguanten los megatraqueros Y dale, dale Aguanten los megatraqueros Y dale, 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 dale Aguanten los megatraos Y yo siempre es un servicio Aguanten los megatraos Aguanten los megatraos Yo no sé qué hacer con esta mujer Me está debando a la perdición Me va a enloquecer No resisto más esta situación Hoy se tasa más que el dólar Qué tremendo problema Que le debe el shopping Le compra ropa Con presa La debe el cine Le vaya Quiere de todo Aguanten los megatraos Aguanten los megatraos Que el jefe de compra Toda hora Aguanten los megatraos Venga ya Aguanten los megatraos Aguanten los megatraos Y luego se va de joder Nah ¡Lla, Lla, Lla, Lla! ¡Chico! Y ya me dicen Sácalate a la moda Porque quiero verme Perdón, perdón Perdón, te re Quiero verlo nuevo Y sé que no me incomodan Si querés vení conmigo Verita a Casa Blanca Mi amor ¡Lla, Lla, Lla, Lla! Si sigue, espere Se pede, compra Toda hora Y no vaya ¡Lla, Lla, Lla! Me mima y luego se va a hacer ¡Briga ya! ¡Briga ya! ¡Eso! ¡Ahí va! Yo tengo una placa chula que la quiero mucho Yo tengo una placa chula que la quiero mucho El rica me salta, me sabe los trucos El rica me salta, me sabe los trucos Esta plaquita que tengo es toda una chulería Esta plaquita que tengo es toda una chulería Se pone a beber conmigo, me carga todas las pilas Se pone a beber conmigo, me carga todas las pilas Yo tengo una placa que me tiene loco Yo también Cuando se menea, se pone nervioso Cuando se menea, se pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco 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 Cuando se menea, se pone nervioso Cuando se menea, se pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco Yo tengo una placa que me tiene loco Yo tengo una placa que me tiene loco Para el loco Fabricio, la gente de Catamarca Me pone mal Me pone mal Me pone mal Así como comienza un amor para terremotor Que a dos puntas de un país Ni la distancia pude interrumpir Tú del loco y yo del sur En una olada estabas tú Con tu ideología Así como se llama el viejo arroz Se te dejó Con pausa un cargo verde Con el coquina Se menea, se pone nervioso Cuando voy a go Eran tiempos de uniforme Y autos verdes Veinte años sin verte Solo queda un busco En tu cara O te buscará Contra mi tren anda ¡Vamos! Te buscaré Te buscaré En el tren de las cumbres Yo me subiré ¡Te buscaré! ¡Te buscaré! Tu vasana, antoño, esta noche me ¡Te buscaré! ¡Te buscaré! Tu vasana, antoño, esta noche me No tengo la vida Te buscaré ¡Te buscaré! En el tren de las cumbres Yo me subiré ¡Sigue! ¡Un profe! 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 Por un camino largo y triste Dos en uno, todos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, todos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, mi corazón Toda la vida para este amor Que yo te quiero Que solo tienes tú tan claro Como que el sol esté en el cielo Y el estilo está en tus manos Que tú me tienes tú tan seguro Como que ya sin mí no puedes sentir Amor en este mundo Dos en uno, todos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, mi corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, todos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, mi corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, todos los dos Me necesitas igual que yo Igual que yo Dos en uno, mi corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, todos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, mi corazón Toda la vida para este amor Para todo lo que sufre por amor ¿Qué es el tema que yo Es el tema que dice así ¿Qué? 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 Vamos, vamos ¿Qué? ¿Cómo es más tarde al corazón? ¿Qué? ¡Se va, se va, se va! ¡Pobre Corazón! 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 ¡Suscríbete! ¡Buenísimo! Gracias chicos, final de esta selección, hacemos la pausa. ¡Comienza la segunda! ¡Suscríbete! 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 Vivo a tu dinero, llévame contigo a tu asparamiento, a tu asparamiento Mi paraíso perdido, lo puedo ver en ti, no sé Tú no tienes nombre ni apellido, si vengas regalo a tu destino Vivo a tu dinero, poco a poco me acerco y me estalla en el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu más secreto, de tu noche a llorar Yo te quiero vivir como eres muy cura, señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, de tu más secreto, de tu noche a llorar Yo te quiero vivir como eres muy cura, háblame de ti Háblame de ti, háblame de ti, bella señora, de tu más secreto Te ríe, te desvengo, y a su lado nada encontró, nadie sabe vivir lo que pasó. Te ríe, te ríe, te ríe. Y ella se volvió, y de repente se cortó, a su lado nada encontró, nadie sabe vivir lo que pasó. Te ríe, te ríe, su hijo murió, la negallaron, mirándole así, en un llán profundo, ella quiere morir. Te ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe. ¿A dónde está? ¿Quién pudo ser? ¿A quién se derrobará? Cuánto dolor, cuánta maldad. ¿A dónde está? ¿Quién pudo ser? ¿A quién se derrobará? Maldita el caso, hasta luego, la niña llora. Maldita el caso, hasta luego. Maldita el caso, hasta luego, la niña llora. Esa flor, la propiedad nunca conoció, a su lado solo no tiene nada, no importa el mono, no importa que caiga en un viaje hacia el cielo, ella pronto estará. Aunque es que nunca se fue la verdad, su jugo fue robado en el que hoy está, ¿cómo pudo pasar? ¿A dónde está? ¿A quién pude ser? ¿A quién te derrobarás? ¿Cuánto, cuánto, cuánto amará? ¿Andarás por? ¿A dónde está? ¿Quién pudo ser? ¿A quién te derrobarás? ¿Cuánto, cuánto, cuánto amará? ¿A dónde está? ¿Quién pudo ser? ¿Cuánto dolor, cuánta maldad? ¿A dónde está? ¿Quién pudo ser? ¿A qué te lo robará? ¿Más maldito a él que a su maldad? ¿La playa yo? ¿A qué te lo robará? ¿A qué te lo robará? ¿Para vos, para vos? ¿Para vos? Gracias chicos, seguimos ahí más en la noche espectacular Este viernes aquí en Casablanca Volvamos a saludar a los chicos del 16 de abril Para mi amigo Marce y todos los chicos de Alda Córdoba Que están esta noche también, gracias por compartir Este viernes espectacular, gracias Este viernes espectacular aquí en Casablanca Bueno, y también vamos a saludar a mis amiguitas A Analia, allá para la chica de la Barra Buffet Para Luquitas, toda la banda Bueno, y vamos a saludar para Ricardo Seguridad de Casablanca de parte de Bancuca Y todos sus compañeros, uno de los fanáticos del Mega Así que le mandamos un saludo especial Sí, Flash Para el loco Fabricio ¿De dónde, eh? De Catamarca Bueno, vamos chicos, seguimos El que viene ahora Ya lo escucharon durante toda la semana Porque fue la novedad popular de esta semana En Radio Popular Sonó y ahora en el baile en vivo ¡Mujer malvada! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Se va! ¡Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo! ¡Qué lindo! Se prepara por las noches Otra víctima caerá En sus garras de tramposa Usando a los hombres Pa' su bienestar No le importa lo que piensen Ni lo que digan de más A eso no le importa el dinero Vendiendo promesas que nunca cumplirán ¡Mujer malvada! ¡Maldita mentirosa! ¡Mir Dios engañadora! ¡Viviste la traición! ¡Mujer malvada! ¡Maldita mentirosa! ¡Perfecta vividora! ¡No mereces perdón! ¡Algún día pagarás! ¡Y en carne propia sabrás! ¡Porque se sube con una traición! ¡Mujer malvada! ¡Maldita mentirosa! ¡Mir Dios engañadora! ¡Viviste la traición! ¡Mujer malvada! ¡Mujer malvada! ¡Maldita mentirosa! ¡No mereces perdón! ¡Algún día pagarás! ¡Nunca! ¡Nunca sabrás del perdón! ¡Nunca sabrás del perdón! ¡Ya! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ya! ¡Ahora cinco! ¡La cinco, la cinco, la cinco! No siente culpa de nada Ni vergüenza ni pudor Sus lágrimas son tan falsas Porque ella no sabe lo que es el amor En cambio siempre disfruta Fingir lo que ella no es Solo es una interesada Si más caro tú hay, tú más caro el placer ¡Mujer malvada! ¡Mamalvada! ¡Maldita mentirosa! ¡Vidriosa engañadora! ¡Viviste la traición! ¡Mujer malvada! ¡Maldita mentirosa! ¡Perfecta vividora! ¡No mereces perdón! ¡Algún día pagarás! ¡Y en carne propia sabrás! ¡Torque se sucede por una prisión! ¡Mujer malvada! ¡Maldita mentirosa! ¡Vidriosa engañadora! ¡Viviste la traición! ¡Mujer malvada! ¡Maldita mentirosa! Perfecta, mi vidura, no mereces perdón Ay, nunca, nunca, nunca sabrás del perdón Nunca sabrás del perdón Mujer malvada, maldita mentirosa Mi desengañadora, no mereces perdón Mujer malvada, maldita mentirosa Perfecta, mi vidura, mi vida, en la atracción Algo día pagarás, bien carne propia sabrás Lo que se sufre por una tensión Mujer malvada, maldita mentirosa Mi desengañadora, viviste la traición Mujer malvada, maldita mentirosa Perfecta, mi vidura, no mereces perdón Ay, 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 nunca, nunca, nunca sabrás del perdón Nunca sabrás del perdón Sobre la boca ¡A los brazos, querido! ¡Britación! 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 Bueno, 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 bueno Que lindo ritmo Para empezar, como quien dice, ahí a A juntar, ahí, ahí, ahí Como por ejemplo, largo Como por ejemplo, ahí Mándame ahí Mándame una luz ahí De eso se trata Mándame una ahí Una de esas, ahí está Un poquito más abajo, un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí, ahí, ahí está Ahí, 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 ahí De eso se trata Rimo de cumbia Apretando en una baldosa Está lindo, ahí, tranqui Tranquilito, no Y dice Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Los vagos Comen Las chicas Ahora sí, las chicas Ah, bueno ¡Pura cumbia! ¡Megatraquera! ¡Megatraquera! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? La chica de San Juan Agus, Agus ¿Dónde Agus? ¡Obero! ¡Ao Martín! ¡Alicia! ¡San Juan! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre Lo mismo fue el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Se me juntaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando te acariciaban Sé que sirvió rogarte Para que te quedaras Te vas a acordar de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me puse lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque conmigo jamás No quise valorarme Me vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Con tu amor como este No va a sentirme olvidar Y nadie va a dejar De todas las cosas Que yo así sentía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Vamos Catamarca! Ya pequeñita No te balas No te balas Venga conmigo ¡Venga! ¡Venga! ¡Trimito! Extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde ¡Con palmas! ¡Con palmas! ¡Con palmas! ¡Con palmas! ¡Con palmas! Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te asía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Un abrazo Brasil! ¡Un abrazo Brasil! ¡Un abrazo Brasil! ¡Eh! ¿Qué sé qué? ¡Arriba, arriba! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Vamos, champi! ¡Vamos, champi! ¡Vamos, tacho! Tomarte bien suavecito ¡Vamos a nuevo! ¡Empezó lindo el coro Pero se quedó ahí ¡Vamos! ¡Vamos de arriba! ¡Empezó lindo el coro Moni o no? ¡Era! ¡Vama! ¡Pero qué rico! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Coro! ¡Vamos! 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 ¡Ay, tenente entre mis brazos Tomarte bien suavecito Hacerte bailar la cumbia Despacito, despacito Acurrucadito, mamá Acurrucadito, mamacita linda Acurrucadito, bien suavecito, bien suavecito De aquí para allá Acurrucadito, mamacita linda Acurrucadito, mamacita linda Yo no sé cómo la gente no se anima a bailar Si mira qué bonito, qué bonito, qué gozo Qué bonita para aquí, qué bonita para allá Acurrucadito, mamacita linda Yo te quiero tener Y quiero que me quieras, por no te quiero perder Que me beses, ya Acurrucadito, mamacita linda Acurrucadito, bien suavecito Acurrucadito, haciendo el pasito Ay, para un poquito, me está batando tu mamacito Venga, 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 venga Súper, súper, súper Así se baila Venga Candela Candela Así Vamos, Catamarca Venga ya, venga ya Venga ya Inderruda neighborhoods Adiós D 귀여 Aloha Dale, 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 dale Escúchame, Fernando Porque esto yo me tengo más Lo quiero, mi ens попробo Junto con un limoncito pero antes Traeme un trago Pa' que me caiga muy bien Qué buena está la sopita, qué buena que yo se trago Ahora que estoy sudando me siento mucho mejor Dame sopita mi amor, dame un traguido mi amor Con limoncito mi amor, para sentirme mejor Tú no quieres la sopa otra vez, mira que estoy temblando mi amor La cerveza no puedo esperar, sin tu sopa yo voy a morir Dame sopita mi amor, dame un traguido mi amor Con limoncito mi amor, para sentirme mejor La cerveza no puede esperar, sin tu sopa yo voy a morir Dame sopita mi amor, dame un traguido mi amor Con limoncito mi amor, para sentirme mejor Yo no quiero esa sopa otra vez, mira que estoy temblando mi amor La cerveza no puede esperar, sin tu sopa yo voy a morir Dame sopita mi amor, dame un traguido mi amor Con limoncito mi amor, para sentirme mejor ¡Ay, ay, ay! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Ahora que estoy sudando me siento mucho mejor! ¡Ahí arriba! ¡Cómo estamos arriba! Está lindo Está largo arriba, obvio ¡Baila, baila! ¡Uepa! Mi amor Camisaza Palma, palma, palma que seguimos, vamos Gracias, Loquín Un poquito más, un poquito más Buah, estamos contando ¡Anda va! ¡Anda, chú! ¡Anda va! ¡Chú! ¡Pah! Dame sopí, dame un traguín Corrimoncín, amor, parece bien Yo no quiero esa sopa otra vez Mira que estoy temblando, mi amor La cerveza la puedo esperar Si tu sopa ya voy a morir ¡Munizaga! Dame sopí, dame un traguín Corrimoncito, mi amor Para sentirme mejor Yo no quiero esa sopa otra vez Mira que estoy temblando, mi amor La cerveza la puedo esperar Si tu sopa ya voy a morir Dame sopí, dame un traguín Corrimoncito, mi amor Para sentirme mejor ¡Baila, baila! ¡Qué frenesí tiene el niño! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡El niño es el corazón! ¡Munizaga! ¡Toca el rey! De ese andro de tinta Porque asesino mis noches Volvía yo tambaleando, baleando Raspándome los repos Ella bajaba de un auto Ella bajaba de un auto Y décimo rotado Maldiciendo y gritando A Calavera A Calavera A Calavera A Calavera A Calavera ¡Que le grababa Abandonando Un montón ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya no sé, no quiero, que ya me decí en todo Necesito vivir, yo necesito vivir Vas a tener que unidad conmigo Tu mega traje, tuve, 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 tuve Y arriba, dos, uno, dos, uno Fija el chivango, la vuelta Y ya no sé, no quiero, que ya me decí en el bar de la cañada Tu mega traje, tuve, 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 tuve Me pido un millón de pocas Y me pone cómodo sola, de puro despecho Pero ya no me lo insulta Hay que verla todo esa Con cuanta pasión Hay que ver con vos Se rompa Cuando alguien me agarra De la boca Me dijo así Cuando alguien me agarra Cuando alguien me agarra Cuando alguien me agarra Música Música ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Y arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Lobo! ¡Fiesta! ¡Cuartetera! ¡Mira, mira! ¡Olé, olé, olé! ¡Tarían boletos colgando! ¡Pasos anillos mostrando! ¿Qué pasó? Camina con elegancia Sus tiendes, pines, color, que lleva toda su raza La onda de corobesa Tiene pulseras de plata Zapatos color mostaza Y sus dientes corromafil Que cuando ríe resalta Seguro están preguntando ¿De qué persona se trata? Y yo le digo cantando El guapacho se viene bailando Y su esqueleto va contorneando Toda la gente lo está mirando Que su orgullo sube su color De su color El guapacho se viene bailando Y cuando pasa Viene dejando Las vibraciones que lleva dentro Que lleva dentro del corazón Del corazón Del corazón A corazón Así se va a bailar Los monstruos mostrando Camina con elegancia Su piel define el color Que lleva toda su raza La onda de corobesa Tiene pulseras de plata Zapatos color mostaza Zapatos color mostaza Color marfil Que cuando ríe resalta Seguro están preguntando ¿De qué persona se trata? Y yo le digo cantando Que el guapacho se viene bailando Y cuando Seguro está contorneando Toda la gente lo está mirando Y el orgullo sube su color De su color El guapacho se viene bailando Y su esqueleto va contorneando Las vibraciones que lleva dentro Que lleva dentro del corazón Al corazón Al corazón Al corazón ¡Viene, viene, viene, viene! Pero qué frenesí ¡Fuera!